Hola amigos de Memorabilia Urbana, yo soy Miranda Rinaldi y hoy estamos en el Museo del Modelismo. Bueno, ya estamos dentro del museo y antes de iniciar el recorrido, les queremos recordar que este museo fue fundado por el señor militar Enrique Velasco, el cual fue influenciado por su padre quien trajo los primeros aviones en este país. Iniciamos el recorrido con las primeras expresiones de la naturaleza misma para poder volar. Tenemos los animales ya extintos, como lo es el tirodáctilo, y los animales más recientes, como lo es un águila real. También tenemos el sueño del hombre para poder volar, con representaciones mitológicas como lo es en este caso la estatua de Hermes. También tenemos a Pegaso, que es el caballo que vuela de Hércules, y también tenemos la alfombra mágica de Medio Oriente. Iniciamos el recorrido con los primeros intentos para volar, como fueron los globos aerostáticos, y también el que no podemos olvidar, el primer intento para volar del señor y maestro Da Vinci, con el colióptero. Continuamos el recorrido con los primeros intentos del hombre para poder volar. Intentos fallidos, excepto el de los hermanos Wright, el primer intento de vuelo con éxito. Intentos fallidos, excepto el hombre para poder volar. 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 Nos saltamos el recorrido al FAF, la Fuerza Aérea Mexicana. Iniciamos la evolución de la aviación en nuestro país con los primeros monoplanos que vinieron y aterrizaron en nuestro país. Continuamos la tecnología y su evolución con la fuerza aérea mexicana que fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial Puntualicemos este avión gris metálico, el cual luchó durante la Segunda Guerra en las Filipinas Aquí tenemos al señor MiG-25, una de las nomenclaturas que le dieron a este avión Aparte del apodo que también le han puesto a los aviones En escala de 1.48, el cual pueden apreciar Este avión era utilizado por la fuerza secreta de los rusos Seguimos aquí en el museo y ahora vamos de la aviación a otro sueño fantástico del ser humano Que es la ciencia ficción Aquí podemos encontrar en esta sección a la mujer maravilla A Batman, del cual todos somos fanáticos También podemos encontrar a Spider-Man, a Hulk, a Silverman También podemos ver la colección de una caricatura que se llamaba Los Autos Locos Y bueno, para los fanáticos de Star Wars también encontramos piezas Como lo puede ser Arturito, Yoda y algunas aves que este gran hombre inventó en Star Wars Estas colecciones parecieras o según nos cuentan son únicas o al menos son pocas en el mundo Por eso se encuentran en este museo También tenemos a Terminator y otras caricaturas un poco tal vez más contemporáneas Como puede ser Scooby-Doo o Los Simpsons Yo me quedo con este Homero ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.